Pirata y General Garzón ya están jugando en el Estadio Municipal Matías González, partido pendiente y que fue suspendido por las inclemencias del tiempo. A segunda hora, a las 21, San Eugenio y Zorrilla cerrarán esta fecha. Encuentro que ha concitado la atención de los aficionados por la importancia que tienen los puntos que se logren en la oportunidad. San Eugenio se preparó pensando en ese rival que tendrá enfrente, un rival muy competitivo, con mucha resistencia al rival. Ramis ya está recuperado y Wilmar Cabrera confía plenamente en sus dirigidos. Venimos luego ganando, ellos han hecho una gran campaña, nosotros hemos perdido la primera vuelta con ellos y con Wander, pero bueno, el fútbol es así y creo yo que estamos con algunos puntos de diferencia, pero hoy posiblemente nos juguemos gran parte de la aspiración de terminar el torneo en primer lugar que quiera o no, el ganar el acumulado es significativo para después de las finales. ¿El plantel está todo disponible? Sí, está todo disponible, se recuperó Rami, que era el que estaba faltando, y bueno, el resto está a las órdenes, vienen jugando bien, han hecho buenos partidos, creo yo que va a ser un partido interesante, lindo para jugar hoy, y que ni que hablar, que dentro de los jugadores dentro de la cancha tienen que responder para hacer un buen trabajo, ¿no? ¿Teniendo en cuenta al rival que enfrentan algún esquema táctico especial, algún cambio en lo que venían desarrollando? No, no, es un equipo que juega muy bien, que tiene muy buena delantera, que han hecho muy buenos goles, son muy interesantes los delanteros, creo yo que quizá la parte nuestra defensiva va a tener que estar con mucha apreciación y con mucho de apercibir los movimientos, porque son chicos que juegan muy bien, y bueno, después tratar de tener la pelota y de ocupar espacio y de tener el chance de gol, que eso ha sido producto de los últimos partidos, lo mejor que ha hecho San Eugenio. ¿Estas suspensiones por mal tiempo, de alguna manera perjudican el trabajo que realizan ustedes? Ah, perjudica porque uno no tiene la estabilidad de jugar seguido, ¿no? Normalmente eso perjudica, nosotros hoy prácticamente vamos a jugar el segundo partido en el estadio, prácticamente después del clásico no habíamos jugado más, bueno, para nosotros va a ser importante y bueno, ni que hablar que es un partido que también puede tener antecedentes para después en la tabla, ¿no? Entonces por eso digo que es quizá el partido, digamos, más significativo después del clásico que se va a jugar hoy, ¿no? La confianza del plantel, del cuerpo técnico, de los directivos está puesta justamente en esta temporada. Y yo creo que sí, es una temporada difícil, que se arrancó con jugando bien algunos partidos en la Copa, después se quedó eliminado. En el campeonato, si bien es cierto, se perdió en dos partidos, el equipo atado siempre ahí en el primer lugar en la tabla. Y bueno, hoy es el puntapié, digamos, final en el sentido de que los partidos que faltan tratar de agarrar la primera colocación, que ya te digo, es muy importante para después, para las finales.